con una hipotensión horrible y ustedes pueden ver ya un caso terminado ese ventrículo ahí no hay mucho que se pueda hacer de nada pero están viendo un caso sumamente avanzado de amnodosis es terrible fue un caso esto que le duele a uno ver porque quizás se pudo haber hecho algo un año atrás pero ya era mitad ven ustedes el gato cardíaco es casi imperceptible, casi no hay volumen ardido, eso es integral de 3 o 4 lo que sale para afuera es casi nada, muy muy triste el caso este otro también es triste el congreso de resonancia el año pasado un caso que se habló de un comentario que es un compañero con el que tengo resonancia y es que un perotipo como el que nos estás mostrando la resonancia no tenía un ápice un gramo de realce no tenía nada real, era un realce normal no tenía depósito, no tenía depósito, no tenía depósito y en la dispositiva muestra la resonancia vuelva y la vuelven a hacer a los 6 meses a los 7 meses ajá y era una circunstancia típica interesante muy interesante ¿tuvo biop? ¿tuvo tejido? sí, sí, no era porque no había ninguna duda no había ninguna duda muy interesante bueno, vino la gente de la valla en que se contaba esta mañana cuando veníamos para acá y mencionaba lo mismo que cambiaban rápidamente entonces desde que vi ese caso como que me da un poquito de duda cuando estoy leyendo la resonancia porque si no es una amiloide es o ¿qué más? o en-stage-me o o hypertensive pero si no es un nada de realce es difícil decir que puede ser una amiloide pero en la medida que aprendemos más de cómo se comporta por eso que por eso que hasta el día de hoy nosotros tenemos un servicio de amiloide o sea nosotros estamos en un centro de refrimiento de amiloide y todavía hacemos biopsia y todo el mundo se puede porque es tricky es tricky ahora bien este caso 45 años ¿ok? viene con un non-sterm esta señora tiene dolor clásico enzimas clásicas obviamente se lleva al laboratorio de hemodinámico antes de un eco y la corona ya está normalmente ok vamos a hacer un eco y ese es el eco ok inmediatamente se llama se le hace consulta al servicio de hard training del grupo que hace porque se sospecha amiloideosis y se le hace los estudios de light change kappa y lama y tiene un ratio de kappa y lama de 2.11 que es alto o sea que todo esto sugiere que hay una una amiloideosis de light change vamos a dejarlo ahí un ratito ah no esta es la resonancia magnética con una infiltración bastante difusa no es la más difusa que hemos visto pero hay bastante presencia de delay enhancement en todas estas áreas y aquí está la parte que es bien trágica muere súbitamente el día siguiente que se iba a hacer la biopsia y estaba en telemetría y eso fue lo que hizo una hora de CPR no salió muy trágico también lo hice en este caso para hacer un poquito de marketing ok nosotros tenemos el methodist y verificar de Washington lo invito a todos que lo visiten journal.hustonmethodist.org ok el journal se publica cuatro veces al año cada uno de los issues está dedicado a un tópico por ejemplo este que estaba aquí era women and hard issues entonces todos los artículos son artículos de repaso estos millones de repasos aquí no hay original research todos son por el objetivo de repaso y cada issue tiene un tópico y en este caso por ejemplo fue enfermedad caliaca de las mujeres hay muchas otras cosas pero entre las cosas que hay es el queso limón y entonces ahí pueden ir y es un caso se presenta el caso hay un quiz entonces tienen que contestar preguntas para pasar al próximo paso y por ahí van siguiendo y hay entonces unos puntos de enseñanza y este caso fue uno de los casos que pusimos por el hecho de aumentar el que la gente tenga porque en Estados Unidos todavía hay muchos problemas de los que los cardiólogos no piensan en la amilodosis como el caso que anterior te dije tuvo un año entero yo a tres cardiólogos y la hice el año así que los 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 invito a que vaya sabemos bien que estamos en FMW están estos depósitos de amiloides que entran en los tejidos que no saben qué es el corazón y sabemos bien que los tres tipos el light chain que es el que tenía lo más probable esta muchacha porque no llegó a ser la biopsia los familiares y los senil ambos tienen este este ATTR ok que tiene que ver con un aumento una difusión de la esta proteína que se llama Transdirexin TTI no tengo idea como se diría en español Transdirexin imagínate ok y está el familiar el editario y está el que muchos vemos como no el que muchos vemos que es el es el el senil el paciente mayor esto fue tomado de de una de una de las áreas del American College lo importante de esto es el hecho de aquí nos dicen un poco de los órganos afectados no son todos iguales por ejemplo el senil mucho más del corazón y también puede afectar los caractones mientras que el light change tiene un movimiento mucho mayor y esta es la que está también asociada a veces con los con los múltiples menomas y el mutant que es una cuestión más genética también puede afectar se parece mucho más también a la al senil en cuanto que afecta más el corazón y los nervios pero lo importante de esto es que hoy en día cada vez hay posibilidades de tratamiento esto es un diagnóstico que es un diagnóstico académico lo hacía si mandabas al paciente al cura para que se confesara pero hoy en día no es así y por eso nosotros tenemos hoy en día un centro de referimientos para amiroides este es el caso clásico de donde con el la resonancia magnética se ve la infiltración difusa de miocardio con los depósitos de amiroides este es un ejemplo de la hiperatura y el paciente tuvo biopsia o sea que este tejido es del mismo paciente que tuvo el estudio de la de resonancia magnética y este es otro estudio por otro grupo también comparando con biopsia y lo típico es que vemos este comportamiento difuso de infiltración bastante difusa de miocardio con el aumento en el en el en el en el y hoy en día cada vez hay más alternativas hay como terapia para el night change hay ciertas drogas nuevas que les enseño ahorita se ha usado el 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 trasplante de autostem de células madre pero en algunos trials que se han hecho no le ha ido tan bien como la quemoterapia o sea que eso todavía está ahí en veremos y en caso en casos selectivos estamos haciendo otra parte siempre y cuando la enfermedad se ve que está estabilizada hemos trasplantado tenemos un grupo de pacientes trasplantados con amiloidosis sí hay un grupo no recuerdo que hay un grupo que reportó como la asociación del tipo de reaxe con el tipo de amiloidosis entonces ellos encontraron que cuando el reaxe era más transfural se asociaba más amiloidosis a TTR y cuando era más un neurocártico como un espacio que yo sepa que yo sepa que yo sepa no a la vez no lo hemos mirado con la TTR están estas drogas que se están estudiando inclusive RNA interferences esta nueva esta acaba de ser aceptada en Estados Unidos para el tratamiento de la neuropatía la polineuropatía yo tengo un paciente yo estoy siguiendo un paciente actualmente que está en diflunizar tiene casi 80 años todavía va al gimnasio dos veces hace más o sea se ha estabilizado de una forma increíble de los pacientes que más mejor ha respondido al diflunizar y lo importante como muchos de ustedes saben es que cuando en la presencia de un diagnóstico de amiloidosis la presencia de un diagnóstico si empeora el diagnóstico y eso se ha reportado en varias ocasiones y esto es lo que estamos nosotros usando más este es un estudio que muestra que hay un uptake de parofosfate en el corazón en el grupo de pacientes que tienen el ATTR estos son los light change estos son los dos tipos de ATTR con un aumento donde hay mucho más uptake en el área del corazón comparando con un control fuera del corazón este es un caso negativo y este es un caso positivo donde el ratio es un ratio bien alto 67 sobre 35 y esto nosotros usamos esto bastante por eso te digo honestamente no te puedo aceptar la pregunta de si es marano no lo es si no lo hemos tirado ok señora de 47 años con tos una tosencita seca y unos par de meses de cierta dificultad respiratoria con actividades ok la prisión está un poquito deprimida no severamente digamos unos 40 y algo eh cuál es el diagnóstico hay un par de cositas hay que deben que deben ah no 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 estoy siendo fiel el próximo vía positiva le va a quizá un mejor si les digo a lo mejor pudiera ser no está mal no está mal como un guest si les digo porque en Estados Unidos no sé si es igual en todos lados pero si les digo que la señora es de origen african-american quizá eso les dé un poquito más de un clic es acuidoso sí es acuidoso es acuidoso es acuidoso es acuidoso es acuidoso es acuidoso ok ahora 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 que ustedes creen ahora ok están viendo la velocidad tramitral el el tissue doppler la la velocidad en la aurícula izquierda en la vena hormonal perdón y una velocidad de 3.48 con una estimación de 48 más la presión de la aurícula derecha digamos 50 y pico ok que creen ustedes tienen presiones de ventrículo izquierdo elevada sí o no sí por qué tiene una onda de mayor que en los puntos de la aurícula pues hay insuficiencia de pidea no tiene presión pulmonar tiene presión pulmonar eso no hay duda digo a menos que haya estenosis pulmonar tiene presión tiene hipertensión pulmonar ok pero por qué tiene presión de llenado alto elevado mira todo que más que más hay ahí un hallazgo muy importante la figura inferior izquierda es un doble de venas pulmonares correcto y no hay inversión bueno este aquí está sístole aquí está no sé lo que es pero bueno tú decides sístole no sé está invertido el pico sístole quizás 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 pero qué más hay ahí esto es muy importante porque es uno de los errores que frecuentemente hace la gente en diatología tú dijiste que tiene una onda E de bala ¿tú estás seguro que es una onda E? ¿qué es eso? tiene un bloqueo de primer grado por lo tanto lo que estamos viendo es una onda gigante de suma summation o sea la E la A está en una sola onda de igual forma el E primo es una sola forma o sea que ahí no podemos decir nada de E primo porque ese E primo sí se ve muy bien tiene un E primo de 15 pero no es un E primo es un summation de E con A así que la diastología se fue para pudiera ser que tiene insuficiencia cardíaca y que tiene difusión diatólica con presión pero también pudiera ser que tenga hipertensión pulmonar o sea que este es el tipo de paciente donde yo leo ese estudio y yo recomiendo estudios pasivos porque honestamente no podemos decir y es muy importante la diferencia entre insuficiencia cardíaca con presiones pasivas pulmonares a una hipertensión pulmonar son muy diferentes ese paciente necesita tener un catéter en la estera pulmonar ok sacodiosis conexión de células inflamatorias granulomas pero que son non-cassiering múltiples órganos yo vi un muchacho no lo vi me mandaron las viapositivas porque es hijo de un amigo en la Florida y estaban desesperados antonóticos un muchacho de 22 años con una herenitis horrible sin parar le hacen biopsia y tenía sarcoidiosis en la nariz la sarco así que puede pasar en cualquier lado estos son dos radiografías típicas de los cambios radiográficos y en movimiento cardíaca hasta hace poco se ha diagnosticado usando los criterios de el Japanese Ministry of Health donde se usan estudios histológicos si los hay y la parte clínica de que haya anormalidades en el electro bloqueos de diferentes típicos de tipos arreglas ventriculares puede haber inclusive arreglas ventriculares pueden haber arrestos pueden morir de arrestos cambios secundarios en el eco como vimos defectos de perfusión por nucleares hemodinámicas anormales cuando se hace un cateterismo obviamente la biopsia es lo que más ayuda aunque pueden haber ya cambios solamente de fibrosis porque puede estar muy avanzada la enfermedad y no verse los granulomas y hoy en día está la resonancia magnética así que hoy en día se simplifica un poquito más en cuanto a que si uno ve sospecha por un lado y el patrón de la resonancia pega con la enfermedad ayuda un poco más a hacer el diagnóstico los patrones de la resonancia son menos específicos este no es como el amiloide este tiene un patrón menos específico y tú entra y me discutes si quieres pero por lo que dice la literatura y lo que hemos visto son más pachi o sea que pueden ser causados por más de una enfermedad no solamente esto no viene con un tique que diga saco y yo sé el amiloide es un poquito más fiel pero este no es tan fiel pero si lo pone uno junto con todo lo demás el electro y sobre todo si el paciente tiene enfermedad pulmonar ya entonces el diagnóstico se hace mucho más fácil o sea que la resonancia ha ayudado a enfocar mejor las complicaciones cardíacas en estos pacientes ayuda mucho saber que el paciente ya tiene sarodiosis porque ya entonces va a ser más grave pero y es mirando estos estudios el diagnóstico se confirmó mucho mejor con el CIEMAR en este estudio de Patel que usando el el score del Japanese Health Ministry en este estudio específico y esto es muy interesante esto fue publicado en Jack hace muy poco esto es reciente entre 16 a 35% de pacientes que presentan con complete heart block seniles o con VTAC que no se encuentra en la etiología o sea que hay que tener las antenas cuando uno ve estos pacientes y lo otro que se ha encontrado es que pacientes que tienen que se han hecho biopsia en el momento de un ELBAT se ha encontrado sarcoidosis en el corazón en un 3% o sea que de nuevo la enfermedad puede ocurrir aun cuando no tienen los cambios clásicos como nada no ha sido previamente diagnosticado o sea que es una enfermedad que hay que tener de nuevo las antenas hay que tenerlas pensando en ellas porque si no uno puede fácilmente no verlas y como en muchas estas otras enfermedades cada vez que estas enfermedades muestran que hay un update de un delay update de la galinion el pronóstico siempre tiende a ser peor porque hay un enmovimiento mucho mayor en este estudio de Patel pueden ver ustedes la diferencia entre los positivos y los negativos en cuanto a un compósito de mortalidad total taquiarritmas asintomáticas que tuvieron que tener eventualmente un ICD o una bradicardia asintomática que terminó con un marcapaso o sea cualquiera de esos 3 acontecimientos están en estas curvas que vemos aquí y muy interesante en este estudio by Coleman ellos encontraron una relación inversa entre la 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 intensidad de la distribución del LGE y la fracción de YSEO interesante no sé si eso fue un hallazgo único de este estudio si se ha confirmado por otro pero también en Coleman igualmente que en el otro se encontró de nuevo un aumento en eventos mayores en los pacientes que tenían y esto fue un aquí lo que hicieron ellos fue una una meta análisis de la literatura o sea que ya el sample size era de 700 y pico o sea que tenía este estudio tiene un valor estadístico por el hecho de que evaluaron un grupo grande de pacientes y ven ustedes tanto con la mortalidad como pues un grupo de composite outcome mayores en el grupo positivo en el grupo negativo o sea que yo creo que esta es una enfermedad donde la resonancia magnética ha ganado un puesto importante en su estudio y esto es lo que se recomienda hoy en día un paciente que se sabe que tenga esa curiosidad se aconseja tener una resonancia pero pacientes que tienen estos cambios cardíacos sin explicación ellos sugieren que también se haga un workup para ver si tienen sugerencias de un circle ok 54 añitos this is a very unhappy heart ¿no? derecho izquierdo aurículas dilatadas eh válvula tricúpide que no se encuentran o el diagnóstico y ya es el cálculo pero si un cálculo es un cálculo muy interesante porque es un cálculo que ha tenido un efecto impresionante sobre todo en el corazón es una gente la válvula tricúpide ¿qué más pudiera hacer? más grande luego seguro ¿sabes? ¿eh? más grande luego seguro ¿sabes? antecedentes de cálcer hay una cosa interesante que muchos de estos casos que yo les he enseñado los mentiros el diagnóstico izquierdo no está severamente dilatado es uno de los factores interesantes en muchas de estas enfermedades el diagnóstico izquierdo aunque tiene una función horrible no se dilata como se dilata en la cardiopatía no isquémica típica idiopática etc es un fenómeno muy interesante ¿no? ok ahora el diagnóstico se va a hacer inmediatamente cuando les enseño esto ah un aguita más ¿qué tan severa es la diferencia de tricúpide? ¿está segura? yo no veo nada en color no hay ningún color están ecualizados ok en los dos a la sala eso es un buen trabajo de señal correcto eso es torrential tricuspide sin embargo no ven nada inclusive el espectral casi no se ve porque las dos cavidades están igual igualizadas completamente ok ¿cuál es el diagnóstico? correcto un solo un test sencillísimo es de un caso terminal nunca debió haber pasado nunca este paciente debió haber llegado a ese rato ahí no pasa nada de nuevo llama al cura para que se me empiece ok hay dos causas que ustedes saben bien la primaria hereditaria es una mutación en el HIV gene y hay un depósito anormal de hierro en múltiples órganos o sea que es una enfermedad donde hay muchos problemas con el hígado el corazón y las glándulas endocrinas de hecho es una de las causas de diabetes puede causar diabetes porque se afecta mucho o sea que una enfermedad pero hay una segunda causa que es la causa secundaria de pacientes que tienen un número excesivo de transfusiones estos son pacientes como quienes para esas dos enfermedades que tienen muchas transfusiones una de ellas no se ve mucho aquí pero se ve muy bien una de ellas se ve mucho en Europa se ve menos aquí ¿Talacenia? ¿Talacenia? ¿Anea plástica? ¿Anea plástica? Anea plástica el problema es que no viven lo suficiente ¿Se mueren antes de que? ¿Seeker Cell? ¿Tal vez puede poner a veces? Los pacientes ya han habido fibros después de exacto correcto ok así que esto es un uso excesivo un íntec excesivo de hierro ok de nuevo no hay ninguno el eco no viene con un ticket que diga hemocomatosis así que es cuestión de encontrar un nivel alto de hierro en un paciente donde uno sospeche y yo personalmente en mi práctica a todo paciente que presenta por primera vez con una aeropatía yo lo hago es barato es sencillo a lo menos como decimos y el CMR de nuevo ha aparecido como muy buena forma de diagnosticarlo por este cambio que esto lo puede explicar mejor que yo donde hay un decay mucho más rápido de la señal del T2 y eso ha logrado que hoy en día se puede hacer el diagnóstico más temprano porque es importante hacer el diagnóstico temprano porque se puede intervenir más temprano con quillation therapy etc y esta esta diapositiva es sumamente impresionante esto es en Inglaterra esto es con tarasemia y ven ustedes del 1950 a los años más recientes como se redujo la muerte cardíaca cuando se implementó el uso del CMR para hacer el diagnóstico o sea que en esta enfermedad específicamente ha sido de gran ayuda el reducir y esto es una vía positiva que en muchas conferencias se enseña este estudio de Felker donde él mostró que muchas de estas enfermedades tienen unos prognósticos muy pobres sobre todo si uno las deja llegar a puntos muy altos y esta es la importancia de sospecharlas y hacer un diagnóstico lo más temprano posible porque hoy en día hay tratamientos o sea con Dios si tiene tratamiento aminodosis hay tratamiento y hemoclobatosis obviamente si hay tratamiento o sea que son enfermedades donde si uno puede llegar más temprano tiene un impacto en el paciente ok mujer de 44 años tiene insuficiencia al ventricular tiene indignea pero también tiene cambio de grado derecho con edema yugulares aumentada ¿cuál es el diagnóstico? este sí que me lo tienen que decir para valer hilo ¿a quién vas a escoger ahora? a hidro ¿cuál es el diagnóstico? ¿hipertrofia el diagnóstico de miocardio? sí pero puede ser mi amante si podría ser una una fibrocienda miocardio también correcto ¿y por qué dices eso? dices eso porque si tú miras la textura de esta área es diferente a la textura del músculo del miocardio y este es un paciente que sí tiene y el diagnóstico de nuevo no es difícil si uno encuentra un contagio bien alto de osinofilo un FMA interesante porque tiene cantidad de nombres hay como cuatro nombres que se usan para esto ok este slide me lo fue cortesía de Susan que me lo dio es un caso muy bonito que ya tenía tiene 500 nombres el el tropical con enfermedades parasíticas la más común es chitosomiasis pero no es la única y la enfermedad si no se coge temprana y muchas veces no se coge temprana pasa por estas fases primero es la infección de osinofílicos en el tejido y esto hace un release de proteínas granulares que eventualmente lleva a una necrosis celular entonces se forman coágulos trombos y después entonces pasan a una etapa fibrótica y la última fase es donde entonces hay el estoterio y las válvulas se ponen fibróticas engrosadas el metrículo se pone bien rígido y termina con una cariopatía restrictiva esa es una fase que se ha descrito de progresión desgraciadamente frecuentemente hacemos diagnóstico en una fase ya bastante más tarde no ocurre muy común y es interesante yo no sabía esto que a nivel mundial es una de las causas más comunes de cariopatía restrictiva en los Estados Unidos cuando lo vemos es un case report pero parece que en las áreas en los países que tienen el sudelar de sudelar debido a la epidemia de infecciones parasíticas tiene una incidencia alta yo precisamente no sabía eso y en Colombia es particularmente interesante porque si uno mira el mapa en el México en nuestro región donde más donde hay muchísimo en Venezuela donde estamos teniendo toda la migración por el tema político y lo están viendo que interesante en Puerto Rico hubo una época donde había muchos parásicos de chistosomiasis pero ya están limpiados los ríos están limpiados mucho más y mucho menos incluso hasta el 2016 la BMS Colombia es un terapero libre de chistosomiasis hasta el 2016 de la mano de lo que dice el doctor Medina pero parece entonces que no existía ese problema que había todo marcado por algún motivo habían hecho ya varios intentos de muestras aleatorias para buscar o tratar de identificar la presencia del parásico del parásico no se ha logrado documentar esquistoso no manzón en Colombia aunque en Brasil en Venezuela hay incluso en parte de Ecuador y en las villanas acá no se había documentado y eso lo tiene reportado la BMS como nosotros alguna vez hicimos ahí una justicia al respecto una cosa carna que no aparecía por unos hasta el 2016 y no habían casos así que pusieron pusieron una pared libre de la frontera por algún motivo para que no pasara el sistema por algún motivo no lo ganó después de la muerte no sé hay tratamientos médicos que más se usa obviamente hay diferentes tratamientos que se usan para reducir la parte inmunológica incluyendo esteroides todos ellos son pros or minus en cuanto a resultados inclusive se ha tratado interferón y en los casos tardíos donde ya lo que hay es ese acuábulo fibrótico bien grande con un ventrículo bien rígido y puede haber acá la insuficiencia de mi tras funcional debido a eso se ha tratado la cirugía de hecho en los 42 años que llevo el metodista dos casos yo tuve que los cirujanos hicieron es como un scoop ellos van cuando uno va con una cuchara y hacen una endocardia para sacar toda esa de material con resultados más o menos pacientes sobrevivir quizás mejoran pero no es y digo dos pacientes en 40 años te dice que no por lo menos en los Estados Unidos no vemos mucho de esta enfermedad gracias a Dios ok ¿cuál es diagnóstico? ¿ah? ¿cuál es diagnóstico? otro amiloide bueno es un amiloide ¿no? tiene todos cambios que están ustedes diciendo es un amiloide ¿ah? ¿pudiera ser? ¿no? un poquito más estamos de acuerdo tengo un poquito más engrosado más engrosado el tabique que eso también enfermedad renal claro que sí claro que sí inclusive pudiera ser un hipertenso pudiera ser un hipertenso masivo sobre todo african america que tiene unos genes que desarrollan una patroquia masiva ¿suda o no suda? ¿perdó? ¿suda o no suda? ¿por qué está preguntando? ahí no está diciendo ¿quién dijo? sería un Pablo vamos a ver claro esto es una conferencia de enfermedades sistémicas si no no lo es si no una 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 o sea que inmimics inmimics los cambios uno ve en hominodosis en diferentes tipos o sea que fácilmente se puede pasar y no no sospecharlo ok es un efecto de storage en la sosoma ex-link ok aumenta la acumulación de este GV3 en un oña tratar de decir esto en español y este GV3 se cree que esto es cytotóxico es tóxico a la célula y proinflamatorio y profibrótico entonces afecta múltiples órganos piñón corazón ojos la piel gracias a Dios que afecta la piel porque el diagnóstico se puede hacer prácticamente con la piel y también puede tener efectos vaculares se puede hacer un diagnóstico midiendo la actividad de este de este alfa galactosidase y también se puede hacer estudios genéticos y el cardiac involvement es muy parecido la apariencia por eco a la aminodosis y este es un diferentes cambios en la piel que muchos pacientes tienen que ayuda a que uno pueda hacer un diagnóstico y esta acumulación del BB3 lleva a cardiopatía del miocardio con mucha difusión diastólica de hecho frecuentemente con un patrón restrictivo muy parecido a la aminoide pero también hay defecto de conducción que también pudiera ser aminoidosis bonder branch blocks QRS prolongation 20% de incidencia de muerte cardíaca o sea que es un diagnóstico que se debe hacer ¿por qué se debe de hacer? porque hay tratamiento de nuevo si va a mandar al paciente al cura para que hace el diagnóstico pero hay tratamiento que la tragedia no hace el diagnóstico porque hay tratamiento con el reemplazo de la enzima esto son algunos hallazgos de nuevo el CMR tiene un hallazgo que es muy interesante se lo enseño ahora este es un estudio muy bonito que salió hace relativamente poco bueno ya en 2009 pero mostró este patrón que lo voy a amplificar para que lo vean y Héctor han tenido pacientes ustedes aquí con Fabrice todavía pero esto es muy bonito porque a vista a vista larga ¿verdad? aquí está el amiloide la exalcoidiosis el patrón de hipertrofia de HCM a vista larga parece como cualquier de los demás pero si uno pone atención y se lo amplifico piensen ustedes que están estas estriadas y esto es lo que lo hace muy interesante este patrón así y eso fue lo que ellos encontraron en ese estudio ellos tuvieron 10 pacientes con hipertrofia en miopatía y 13 con Fabrice y no todos pero una gran mayoría tenían ese patrón que ellos le llamaron myocardial stria pero que eso ya es un poquito más típico de esta enfermedad así que de nuevo me da mucha pena porque el doctor Salazar está muy triste porque estoy dándole mucha valor a la resonancia magnética pero en otra situación donde la resonancia magnética ahora el eco hace el diagnóstico de que hay algo mal con el corazón o sea que si usted tiene un paciente que tiene los cambios en la piel y el eco mostrando lo que mostré tiene Fab pero los cambios en la resonancia son muy interesantes y yo creo que si van a ayudar a diagnosticar ok este paciente es mío ese muchacho es uno de los muchachos más bonitos que tú quieras ver tiene una personalidad que te parte el alma cada vez que lo veo de hecho lo vi hace dos días infinito 29 años con Duchenne está en silla de rueda tiene una tracheotomía como dos veces al año se hospitaliza por una infección respiratoria pero sigue vivo y es interesante la única medicina que tolera es espinolactona en media dosis 12.5 todo lo demás que yo he tratado de darle se pone impotencia y no lo tolera o sea no ha podido tolerar ninguna beta bloqueante no ha podido tolerar ningún ACE inhibitor solamente una media dosis de espinolactona lo contrario la presión se le va a 60 pero así vive ya lo llevo como 5 años y todavía está vivo y es una enfermedad muy trágica como saben ustedes muy bien los muchachos no viven usualmente no pasan de los 30 años es una enfermedad que usualmente es transmitida más comúnmente dos terceras partes transmitidas por la madre solamente los sufren los hombres y no hay tratamiento hoy en día todavía es una enfermedad muy triste pero con un y esto te muestra en este estudio ellos están enseñando la progresión que se ve usualmente en estos pacientes empezando con cambios en el electro conducción aumento en esquivarés prolongación del QT la difusión diastórica la fibrosis después la dilatación y el stage pero de nuevo fíjense ustedes que ese ventrículo no está dilatado es curioso como muchas de estas enfermedades el ventrículo no se dilata al hidrado que se dilata cuando hay las cardiopatías químicas idiopáticas etc es un fenómeno interesante con los infiltrados uno puede decir bueno no se dilata porque el infiltrado ya sea el sarcoidosis o el amiloidosis o el fabri lo que sea evita que el ventrículo se dilata pero en esta enfermedad ahora esta vez ya no se por qué no se dilata pero en este corazón si lo mides no un ventrículo dilatado es una enfermedad que es menos dañina para el corazón y afecta a mujeres igual que hombres es un defecto genético los músculos se contraen pero no se puede relajar bien por lo tanto afecta como ustedes pueden ver hay diferentes partes del cuerpo en el corazón hay frecuentemente difusión diastórica y puede haber progresión eventualmente a su vista callada pero muchos pacientes se quedan solamente con una difusión diastórica yo tengo una señora que llevo ya como 5 años siguiendo y todo lo que tiene ella es una depresión de E-tribo un poquitito de arrendamiento de la orilla izquierda pero todavía funciona bien no tiene síntomas de 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 hay dos tipos donde el el tipo 2 con este gene tiende a ser un poquito más leve el tipo 1 tiende a ser un poquito más severa y esta en realidad si se ve no es tan rara ok este muchacho joven hizo un caso que hace dos semanas que lo vi 39 años presenta con una insuficiencia aórtica severa el vertículo grandísimo no sé por qué pasó tanto tiempo sin que lo vieron pero bueno eventualmente nos llegó con una aortic root súper agrandada y insuficiencia aórtica por dilatación de la de la aorta ok y esta fue la parte interesante miren esa aorta ese es el delay enhancement de calorínea o sea que es una aorta extremadamente inflamada difusamente inflamada como cuas cirugía obviamente tenía tenía un volumen rehabilitante de 69 cc eso es impresionante una ración de edición de 51% un ventrículo bien dilatado fue a cirugía y como fue a cirugía en cirugía le pudieron hicieron tenía que hacer un graft de la aorta obtenía un tejido y ese es el tejido con una una gran cantidad de inflamación pero el diagnóstico no sabemos se le ha hecho un workup de pero nosotros decimos de millón de dólares de todo y no se ha puesto el dedo todavía en exactamente qué enfermedad tiene pero es obvio que tiene una ortitis pasiva y la geografía del coronario era normal si tuvimos un caso de una paciente mucho más joven como de 21 años que se presentó como una seuro sacasú si y por lo que compartan o bueno la nueva resonancia y la nueva resonancia no mostró que hubiera ya dos compatibles con una carditis que no hay no hay no hay no hay y era una ortitis y la operamos de hecho se ha cumplido el caso pero por eso una curiosidad por la pero una ortitis hay veces que decimos ortitis pero no sabemos qué no claro con todo esto no hay un cirujano con tocar así que envía la coronaria y hablando esto es el último uno de los últimos slides diferentes enfermedades inflamatorias de la aorta tacayasus jiannceracteritis best set disease ankyrosis fondinitis todos tienen su diferente grupo de síntomas y frecuentemente ya sea por CT angiografía o por MRE frecuentemente tienen hallazgos muy muy positivos que se pueden usar pero este este cuadro de autitis de teología desconocida existe y claro la pregunta es que se hace con el muchacho espíricamente se le da enteroide por seis meses la parte mecánica se corrigió se le puso un graf se le puso una válvula pero la enfermedad tiene un curso entonces ¿qué uno hace? yo lo que decidimos darle un curso de seis meses de enteroide pero no hay evidencia clara así que en sumario muchas enfermedades sistémicas afectan el corazón lo importante aquí hay que tener las antenas si uno no tiene las antenas estos pacientes pueden pasarse meses y años sin ser diagnosticados lo cual es trágico porque en alguna de estas enfermedades el diagnóstico más temprano resulta un tratamiento efectivo de lo contrario frecuentemente presentan muy muy tarde y muy difícil de tratar así que el mensaje principal tengo un mensaje como decimos hay que ser clínico hablando habíamos hablado anteriormente el 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 iphone no nos va a dar eso el computer no va a dar eso lo único que nos va a dar eso es tener las antenas con sospechas cada vez que ve un paciente que no podemos entender por qué tiene un problema lo importante es decir ¿por qué este paciente presenta con este problema? buscarlo un poquito no quedarse ahí en la parte superficial ¿alright? gracias y ni una más oye es un 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 una pregunta voy a una pregunta la que quiera la pregunta doctor Quiñone el paciente con amiloidosis el tratamiento es igual independiente que sea primaria o secundaria la amiloidosis no yo creo que no yo creo que el light change tiene su el light change es el que tiene más uso de quemoterapia es el primario que no siempre bueno no no es realmente primario porque el elitario es el light change se usa más la parte de quemoterapia es un tumor es un tumor es un tumor manipulado mientras que los otros todavía están de hecho los otros todavía están ahí medio empañales contra drogas pero yo tengo ese paciente que digo respondió de una forma maravillosa y está muy estable ese señor fue a que es un hombre muy inteligente empezó a hacer su research y él fue a medio físico y en la tienda mayor también yo creo que lo ven allá yo creo y ha respondido muy bien al tratamiento y la otra pregunta que le iba a hacer era con relación a los pacientes con carcinoide cuando le ponen la válvula biológica que tanto demora porque su paciente ya tiene metastasis hepática que son las que hacen correcto y eso ha sido un argumento para usar la válvula de cárcel de hecho hay conflicto hay dos opiniones estos pacientes no viven 20 años o sea la enfermedad actualmente los tumba y la idea es que si viven 0,7 años más y mueren por el tumor en ese periodo de tiempo la válvula no se complicó pero hay hay argumentos hay todavía hay cirujanos que quieren poner una mecánica y tienen su argumento el problema es que las mecánicas son bollos los pacientes tienen un hígado todo y un hígado hecho leño le vas a poner warfalina a una persona que ya tiene un hígado todo afectado por el cárcel o sea son como decimos el menos es poner la biológica y esperar que no no seamos acuerda que el humor se está tratando o sea no es que tú no tengas ya una vez que tú sabes que tienes la luz lo trata para reducir los niveles de serotonina etcétera o sea que tú esperas que el tratamiento mantenga un poco más tiempo posiblemente gracias ok la pregunta es ¿cuánto están usando el PET para seguir la enfermedad de estas innovatorias? ok la respuesta es cero pero si me invitan a lo que viene va a cambiar porque acabamos de reclutar a un super PET cardiologista acabamos de comprar la máquina que coman en julio en verano empezar a hacer el PET cardiaco controlado así que en un año podemos procesar era lo único que no teníamos era el PET y hacer PET cuando el PET en el hospital el PET está dominado por oncología y tratar de poner un paciente cardiaco ahí es un acto congres así que nos aprobaron compramos una máquina dedicada solamente para el acción y le invitamos a este muchacho que es buenísimo así que de aquí un año o dos te puedo decir la función del PET en resonancia es una descripción y el PET es una descripción pero esto es algo aquello no se hay de hecho nosotros tenemos un PET que compramos por el hospital hace 6 meses tal vez que empezó a funcionar y hay es decir de hecho lo hemos utilizado un par de veces en donde ambas máquinas son Philips pero la interfase de Philips entre PET en resonancia es muy fácil hay un par de artículos de Ron Lance de Freedom el primer tiene un departamento de emisiones muy fuerte un departamento de emisiones de resonancia muy fuerte este muchacho es entrenador ah ok ¿cómo se llama? es para nobrear es de árabe ah ok es un número así grande se acaba en el barco grado y se disfunciona se disfunciona de hecho si ustedes están empezando a utilizar PET todos los en los procesos podemos trabajar colaborativamente acá no está por cardiólogos como funciona en Colombia es que lo hacen los médicos nucleares en el tercer servicio interno y lo hacen los médicos nucleares acá hay un médico nuclear que se llama Víctor Marí que se emplea en Barcelona y nosotros también tenemos PET que era lo que también nos faltaba para tener todo toda la dimensión toda la personalidad no no yo creo que tenemos mucha intuición yo espero que uno o dos podamos estar a los personales de hecho nosotros tenemos una conferencia de imágenes de multimodal de multimodal que lo hacemos todos los años de febrero y estamos pensando que para el febrero año que viene el presidente tengamos suficiente para que él no una parte de una chapa no yo creo que usted también va a contribuir en los alimentos organizaciones de infecciones y un poco de infecciones de los puede ser así y todas las personas también para todos 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 estamos muy felices en este momento cero gracias doctor piñón gracias 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 gracias